¡Aquí no lo ven! ¡Aquí no lo ven! La luz de fuego allí no ve aquí ¡Aquí ya no te visité! Y ahora... ¡Qué vengo de aquí a mi me sigo a mi ¡No existe! ¡No existe! No te quiero ni te amo Y ahora ya Y ahora ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!